Buenas, mi nombre es Fabiana Mariani y vengo a hablarles acerca de la obra arquitectónica del planetario Humboldt, realizada por el arquitecto Carlos Guinan. Es una institución que se ubica en Caracas, Venezuela, y se dedica a la enseñanza de astronomía, astronautica y ciencias afines. Su nombre viene en honor al ilustre Alejandro de Humboldt, quien entre 1799 y 1801 visitó el país haciendo colectas zoológicas y botánicas que próximamente van a estar publicadas en su libro Viaje a las regiones equinoxiales. Su cúpula tiene un diámetro de 20 metros, donde el proyector puede simular aproximadamente unas 9000 estrellas, además de que también puede ver planetas cercanos como lo son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En mi opinión personal, el diseño arquitectónico de esta obra va encaminado entre lo moderno que está presente en el planetario como en lo tradicional del exterior, sin romper con el ambiente que lo rodea, más bien se adapta a él. Tiene una perfecta combinación entre el estilo clásico y la tendencia contemporánea, una buena distribución interna, además de una ubicación geográfica que es estratégica.